El encuentro entonces de la momia es aquí, en el año 1954 lo encuentran momificado. ¡Llegamos al primer monolito! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Vamos Bro! Ok brothers, que ya llegamos a Wano. Y la razón por la que visitamos el Cantón de Wano es porque vamos a visitar un sitio enigmático que se llama la Momia de Wano. O sea, nos vamos directamente a un museo donde se encuentra una momia. Pero antes de ir a visitar la Momia de Wano, encontramos un pequeño parque que nos recordó a nuestra infancia. Sí o no, sí o no, es que algo que nos recordó a nuestra infancia es que aquí hay una torre giratoria. ¡Una torre giratoria! ¡Un columpio en forma de nido! ¡Para que te sientas como un pájaro! ¡También tenemos un sub y baja gigante! ¡Sin manos! O sea, tenemos una torre que se llama Chimborazo, debe ser por lo alto que es. Vamos a ingresar a una especie de tubo por donde puedes bajar. Ahí va primero Chris. Ahí voy yo también. ¡Uh! También tenemos figuras de nuestros héroes favoritos. Y no olvidemos que Wano se caracteriza por fabricar artesanías hechas a mano. Como por ejemplo, las alfombras hechas a mano. Y en oferta, ¡van! Artículos en cuero. ¡Bang! Ahora sí nos vamos directamente de donde está la momia de Wano. Y si tú quieres venir a conocer a las momias de Wano, pues está a 8 kilómetros del norte de Riobamba. Muy bien, bros. Acabamos de llegar exactamente donde está ubicada la momia de Wano. Acá en el museo de la ciudad de Wano específicamente. Creo que estamos igual en las horas exactas en las que podemos ingresar. Y para entrar tenemos que pagar una cuota de 50 centavos. 50 centavitos que nos va a servir de mucho. Vamos a depositar nuestra moneda ahí y vamos a ingresar a la parte en donde está la momia. A la entrada tenemos unos pequeños recuadros. Ojo que dice no tocar, no tocar. Como pudimos ver en la entrada del museo vimos que para entrar a este lugar solamente ha sido una apertura hasta 10 personas máximas. Nos ha sorprendido mucho la entrada para acá. Miren, por acá tenemos también Simón Bolívar y Sucre representados en una pintura gigante igual. Y también lo que representa específicamente a Wano, lo que es la alfombra hecha a mano. Así que vamos a seguir ingresando. Espero que nos puedan entender ya que acá adentro tenemos que guardar las respectivas normas de bioseguridad. Guau, mira. Bueno muchachos, acá están lo que son las vasijas que se han encontrado en este lugar. Estos son los utensilios que utilizaban los ancestros de nuestra cultura. Aquí tenemos una especie de chimenea que utilizaban los antiguos. Guau. Parece que esto de acá pudo ser rescatado en sí completo. No sé si se fijan al fondo. Al fondo, al fondo está también un ratón, miren. Un ratón que se quedó en este lugar. Y la gente que lo descubrió, lo pudo tomar. Guau, impresionante. Vamos un poco más al fondo para descubrir unos esqueletos arqueológicos que fue encontrado. Los huesos que tenemos a continuación pertenecen a la época del año 1200 después de Cristo. O sea, estos huesos son muy antiguos. Eso es lo que caracteriza a Wano. Los hallazgos arqueológicos que se ha podido encontrar en este lugar. Tenemos piedras en las que los antiguos hacían sus preparaciones, hacían su comida. Ahora nosotros, no sé ustedes, pero lo utilizamos para hacer ají. No sé, no sé, pero lo utilizamos para hacer ají. La escultura de un señor que ya lo habrías escuchado en algún video. En las noticias tal vez tenemos a Taita Baltasar Uxca. El último y el héroe del Ecuador. Cabe recalcar que él todavía sigue vivo y que en su honor hicieron una escultura. Tenemos la escultura. Tenemos los materiales que utilizaba. Y también tenemos la ruta que él utilizaba para transportar el hielo. Y aquí lo que vamos a conocer es lo que más llamó la atención y es la momia de Wano. Bueno, bros, nosotros sabemos la historia de por qué es la momia en sí. Aquí nos encontramos con Miguel Ángel Acán. Y nos va a contar un poco sobre la origen de la momia. Bienvenido, aquí estamos justamente viendo a la momia de Wano. Este es original. Él dice que es un ayudante de un cura en el templo. Y él era un hombre muy sociable, quien trabajaba para las comunidades, con la gente indígena. Y así entregar los terrenos para que tengan que sembrar los indígenas. Se llamaba Fray Lázaro Santofímio. Después de su muerte, lo enterraron bajo el templo. Pero después del terremoto de 1949, el templo cae. Inicia a ser la actual iglesia que está afuera. Entonces, llevando las mismas piedras del terremoto de 1949 acá. El encuentro entonces de la momia es aquí. En el año 1954 lo encuentran momificado. Entonces, hasta la vez tenemos, tal como ven, es con su ropa original, tal como se encontró. El ratóncito que vemos aquí, ¿por qué lo tiene? También la encontraron justo con la momia misma. ¿Y la segunda momia que tenemos por allá? Esa es la copia, es réplica, que es movible para poder hacer la promoción de fusión publicitaria de guano momia. ¿De qué está realizada la momia? Es de un material sintético. ¿Y a qué lugares nomás se ha ido la momia? Se ha ido a Guayaquil, a Quito, a los lugares donde nos han solicitado para las presentaciones de la momia de guano. Bueno, nosotros aquí, en este museo, estamos ya preparando todo lo que es las normas de bioseguridad para ya comenzar a atender 100%. Este museo ahora, para muchos que conocieron, es mucho más grande. Antes era solamente un 40% de la infraestructura que estaba utilizada para el museo. Bueno, bros, creo que ya hemos conocido un poco sobre la historia de guano, de la historia que tiene esta momia también. Y de aquí nos vamos a la parte de afuera. Vale, bros, hemos salido del museo ya conociendo a la momia. La verdad que nos ha impresionado muchísimo. Pero antes de irnos a la casa, queremos ir a un lugar que la verdad nos ha llamado mucho la atención, que son... Los monolitos, vamos a descubrir qué es, porque la verdad no sabemos, así que acompáñenme a conocerlo. Llegamos al primer monolito. Pensé que iba a ser cansado, pero no tanto. Estas esculturas tienen una historia. Y esta escultura que hemos dado a mis espaldas, fue creada por un señor llamado Luis Felipe Reynoso. La verdad que al llegar acá, nos ha dejado impresionados. Yo pensé que iba a ser una cosita chiquita, así nomás, pero... Wow, es... Es grande, es gigante la roca tallada. Además, puedes ingresar. Si es que un caja está lloviendo. Si quieres protegerte de la lluvia, aquí es el sitio. Y aparte del pez que teníamos allá abajo, porque era un pez, a mis espaldas tenemos otra de las figuras que hizo este señor. Que se llama el Inca Cacique Tuca. Quien era un guerrero que defendió su pueblo Puruja. La verdad que esto no... Quien era un guerrero que defendió su pueblo Puruja. Esta historia que te estoy contando la puedes encontrar abajo en la entrada. Y ya solamente de aquí nos falta una que sería la vasija. Y la última escultura que encontramos es la vasija. Que representa la cultura y los utensilios que se utilizaba en esa época. Ok, bros. Hemos terminado explorar este lugar. Una pequeñita parte nada más. Hemos conocido las momias de guano. Esculturas hechas en piedra. Y de aquí nos estaremos viendo en otro lugar. Haciendo otro vlog. Conociendo nuestro Ecuador. Ya sabemos de otro lugar de visita. Así que ya sabes, apóyanos. Muy pronto estaremos dando la vuelta al Ecuador. Esperemos que nos vaya bien. Y si puedes por ahí danos una mano también. Y recuerda, explora y vive la vida sin límites. Y para todo el demás. ¡Vamos, bro! ¡Bam, bam!